La segunda opción es, voy a colaborar activamente y me voy a llevar estos cachorros hasta que lleguen a la edad... Sí, son dos meses que podemos más o menos acunarlos y después ya, si no hemos encontrado una casa definitiva para ellos, vienen a la protectora. Es decir, que sin compromiso de que haya que quedarse. Hay que explicar también que cuando uno saca un perro de la protectora también tiene un margen de tiempo. Es decir, eso no es que, hola, me vengo a llevar un perrete, qué bonito, me lo llevo. Y luego el perro, un cafre, tiene un margen de tiempo para que pueda volver a llevarlo a la protección civil. No es compatible con el gato, con el otro perro, con los niños, conmigo o con lo que sea. Sí, sí, por supuesto. Es decir, que se puede hacer el intento. Sí, pero estos problemas también suelen solucionarse con un poco de ayuda de las educadoras de perros. ¿Qué las tenéis allí también? Exactamente, los tenemos también y entonces ellos tranquilos. Es que los perros están tan contentos... Pero tú sabes que con los perros pasan como con las personas. Hay perros que por mucha educación que le den, el perro no le da la gana. O a lo mejor te ha llevado un perro... Los nuestros son todos muy buenos. Yo no me vengo a referir solo a que el problema pueda ser que el perro sea un poco cafre, sino que a lo mejor el perro es muy grande, te ha llevado un perro muy grande para la casa o no es compatible con otro animal doméstico que tengas, cualquier cosa. Se quiere decir con esto que no hay que agobiarse en el sentido de que voy y me llevo un perro y luego no puedo, que hay un margen de unos días, creo que es un mes, ¿no? Sí, es muy triste después para el perro volverlo otra vez. Sí, pero que creo que es un mes. Pero que sí en un mes más o menos. Se sabe si tiene arreglo el problema que hay o no. Esa es la segunda opción, voy y me lo llevo y me lo quedo. Pero que si no se adapta a mí o yo no me adapto a él, siempre tengo ese margen. Y lo tercero que hace muchísima falta, digo porque se nos acaba el tiempo, son voluntarios y voluntarias. Eso es, voluntarios y voluntarias. Vale. Oye, un voluntario, aparte de que le gusten los animales, aparte de que disfrute estando con ellos, porque a quien le gusta pero luego a lo mejor no disfruta estando con ellos, aparte de que cumpla esos dos requisitos, ¿a qué se compromete realmente un voluntario? Es decir, cuando uno se hace voluntario, ¿a qué se compromete? Pues nunca lo he pensado en qué se compromete. En el sentido de que va una vez a la semana, o dos, o tres, o... No, no, no. Poder cuando quiera. Cuando, exactamente. Depende qué es lo que hace. Hay muchos, pero no suficientes, yo los llamo simpatizantes, que solamente están con nosotros para cosas muy concretas. Por ejemplo, si teníamos el mercadillo, este fin de semana, en los paños del Carmen, allá podemos tener una persona, un hombre, por ejemplo, que nos ayuda a poner las estanterías, o lo que sea, o una chica que viene solamente para esto. O para momentos puntuales. Absolutamente, absolutamente. En cierto modo, nosotros somos voluntarios. Sí. ¿No? Es decir, es un tipo de voluntariado, podríamos decir. De hecho, tenemos que ir de nuevo a grabar otra vez un pase de mascotas. Exactamente. Que, por cierto, es como lo hacemos nosotros. Nosotros de vez en cuando invitamos a Annelie, la protectora, pero es Annelie quien nos pone su imagen. También de vez en cuando vamos a hacer un reportajito. Eso no quiere decir que estemos obligados, que tengamos que ir. Con lo cual, ser voluntario no significa hipotecar su vida hacia nada, sino simplemente en esos momentos en los que uno tiene tiempo. No, claro. En esos momentos en los que uno puede... Son casi todos jóvenes, además, pues... Oye, y una pregunta, ¿y no hacen bórbacoas también los voluntarios y fiestecillas? Pues sería genial. Hasta ahora hemos sido tan pocas que no se ha hecho, pero vamos... Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y entonces, pero sí, sería muy simpático. Tenemos comidas de voluntarias. Annelie, se nos acaba el tiempo. Qué pena. Y repito, necesitan urgentemente dinero, como todo el mundo, porque tienen que hacer ese módulo D, en el que tienen que alojar los perros y tiene que ser prontito, porque si no, al final van a ser perritos calientes, en cuanto cambie el clima, porque hay una plancha en el tejado y porque, lógicamente... ¿Qué sentido el humor más crudo tiene el camino? Bueno, pero es que es la verdad, ¿o no? Sí, es verdad. Como un templo. Entonces, vamos a evitar eso, y lo pueden hacer donando cualquier cantidad de la que tengan disponible de dinero al número de cuentas que están viendo pasar durante un rato y que, de nuevo, están viendo ahora en pantalla. Ese dinero va a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Por otro lado, recuerden que hacen falta también adopciones, es decir, que ustedes, si quieren una mascota, pues pasen por allí. Si tienen dudas de si quieren un animal o no, también les invito a que vayan de paseo allí a verlos, porque muchas veces... Sí, estamos abiertos todo el día. Sí, que no hay que ir por fuerza. Vengo por un perro, no, vengo a ver. Igual yo no sabía que quería un perro, o a lo mejor llego allí, con toda mi intención... Y llevas un gato. Y me llevo un gato, o no me llevo nada, porque me doy cuenta que a lo mejor no me gustan tanto las mascotas. Mejor es así que vivir en la duda, ¿no? Bien, y conoces gente simpática que son las voluntarias. Exacto, y ahora lo último es que también hace falta voluntarios, y yo lo digo voluntarios y voluntarias, porque voluntarias hay allí ya un montón, pues para también un poco combinar, ¿verdad? Absolutamente. Y que nada, a través del teléfono de Anelie, pues pueden tanto llamarla para quedar parado a estar algún animal, o preguntar sobre el voluntariado. Anelie. Muchas gracias. Pues muchísimas... Que no eres Anelie, que es Anelie. Sí, pero es que te latinizamos el nombre. No, no importa, no importa. Lo más importante es hablar de nuestros animales y tal, nuestros nombres. Mi nombre no importa tanto. Bueno, pues muchísimas gracias Anelie. Vale. Y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Anoten el número de cuenta y echen una manita que les hace falta también a los animales, no solo a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!